Estación Plasta Venezuela, transferencia a las líneas 2 y 3 ¡Ah! ¡Chu, chu, chu! ¡Adiós el metro, papá! Vaya, ¿hasta cuándo estos drogadictos? ¡Ajá! ¿Y quién fue el de la idea de montarse en el metro? ¡Mira, carajito! ¡No sea marequeito! ¡Vaya a trabajar, que vos no estás haciendo nada! ¡Estos malandros de hoy en día! ¡Vaya a trabajar, su ojo de merda! Bueno, señores, primero que nada, mis buenas tardes, mi gente bella Yo vengo a ofrecerle puro talento venezolano, señores Apoyen el talento y me apoyen la sinvergüenzura ¡Rueda la DJ y el mío! ¡Mira, mamá de Kate! ¡Y dice! Tengo que ser siempre el mejor Robar que nadie más Atra Carlos, mi beta es Y Blanberry, coronal Yo robaré de aquí a allá Con vivir hasta el fin O menor, te quitaré Si que alguien planeé tu interior O menor, tengo que atracarlo Eso el mío, me la segunda edición Pásese lo bueno que O menor Ya Junta es Si Bolívaru está por atrás O menor Tengo que atracarlo Mi jeba te robará Te quitaré Y a ti también O menor Atracarlo ya Atracarlo ya O menor Muchas gracias, mi gente bella El que no tenga sencillo Yo tengo pa' darle vuelto Oye, que oye Estuvo burda de bien Toma pa'l fresco el mío Joda, huevón Esta mierda No, no, pero ¿qué pasó el mío? Oye, tranquilo Yo canté pa' esta huevón Nada, marido Tranquilo Dale el teléfono Hija, dáselo, dáselo ¿Por qué es el iPhone 6? ¡El iPhone 6! ¡Defonios! Ay, desfilerado Me van dando celulares, carteras Toda mierda Me lo van a poner en esta bolsa Oye, oye ¿Qué están haciendo, guy? Todo el que se paga conmigo Le vuelo al güiro Que hace falta de estilo, señores Ay, 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 ay No, eso no puede ser Mi teléfono Primero la meru Y ahora el teléfono Esto es pa' los pobres O sea, pa' nosotros O sea, usted tiene que ir facilísimo Usted tiene que trabajar Traballar, trabajar, trabajar Traballar, trabajar, trabajar Traballar